Esto es una iglesia bautista, vea que bonita Pero lo que me ha dado curiosidad en todas las iglesias evangélicas de acá Vamos a ver que es lo que vamos a ver detrás de esta iglesia Ay se me mueve mucho Vamos a ver Todas las iglesias, al menos acá, que es la primera vez que yo lo he visto He viajado y nunca he visto algo igual Quizá en muchas partes de Estados Unidos suceda esto Pero detrás de la iglesia Vamos a ver Ya les digo de qué se trata el misterio Que vamos a resolver Posiblemente esta sea la casa del pastor Pero es como para mí es una curiosidad Detrás de la iglesia Lo que hay es un cementerio De los hermanitos que van muriendo De los hermanitos que van muriendo Y aquí quedan, no sé Me imagino yo que cuando suene la trompeta Todos estos hermanitos van a subir Recuerda cuando venga nuestro Señor Jesucristo Que todos los que creemos en el Señor Pues esa es la fe que tenemos Pero vean Esto es lo que hay Un cementerio detrás de todas las iglesias Evangélicas No sé si habrán católicas Y si tendrán también este mismo sistema Entonces ya les mostré esta curiosidad Para mí No sé para ustedes Y que pasen feliz tarde Chao Y vean que lindos los ventanares Muy bellos Vamos a ver un poquito del tren Tiene este bello árbol acá Vamos a recorrerle a ver Muy bonita Me gustan las iglesias de acá Todas tienen como la misma forma Ahí hay una campana Posiblemente en esa campana Tocan para que vengan los deligres El dijo yo Eso es un invento mío Vamos a ver qué dice Es una plaquita aquí De los hermanitos Que posiblemente Ay que me escalabro Vinieron con esa campana O la donaron O colaboraron Qué bonito Muy bonito Voy a sentarme aquí un ratito Que no salga el pastor Y me regale Qué bonita iglesia Voy a sentarme aquí un ratito Ve que lindo acá Voy a sentarse uno A meditar un poquito Y allá pues van pasando los carros Y acá pues las hojas de otoño Que no salga el